Una chica marginada que sufrió bullying desde pequeña se convertirá en una popular estrella de internet usando una máscara. Sin embargo, la tragedia llegará cuando comience a involucrarse en perturbadores crímenes. Hola soy Silver y ahora te cuento la chica enmascarada. Todo comienza con Mommy de niña en 1989, actuando en un concurso de talentos representando a su jardín de infantes, ya que ella siempre soñó con convertirse en una artista famosa. En 1993, a medida que crecía, se daba cuenta que su apariencia física era muy diferente a las cantantes que idolatraba, por lo que siempre se preguntó por qué su madre llamada Jung Hui era bonita y ella no. En 1997, la protagonista empezó la secundaria y todo empeoró, ya que el bullying se hacía cada vez más intenso. Llegaron los 2000 y nuestra amiga ya había dejado de participar en los concursos de talentos para evitar la humillación, conformándose con ser simplemente una espectadora más. Con el paso del tiempo, su sueño se desvaneció por completo, es así que llega el año 2009. Mommy tiene 27 años y a pesar de querer vivir una vida distinta, terminó como oficinista, teniendo la misma vida gris y rutinaria que todos los demás. Sin embargo, como todavía disfruta de los aplausos y emoción del público, decidió mostrarse a través de internet en transmisiones en vivo como la fabulosa chica enmascarada. En la seguridad de su hogar, Mommy recibe cuentas de donaciones y corazones de los espectadores, pudiendo tener la fama que buscaba. En el 2009, ella comienza su día habitual como cualquier otro, conversa con su compañera de trabajo, Sam Sun, quien le menciona que se ve muy cansada y le nota la piel muy seca, por lo que le pregunta si quizás hace algo más después del trabajo. Durante la jornada laboral, mientras las mujeres se burlaban en privado de una bonita empleada que aprovechaba para servir café a los hombres y caerles bien, un tipo llamado Park llega a la oficina hipnotizando a Mommy. Eso me prende. Al parecer, un mes atrás, ella se enamoró perdidamente de su compañero de trabajo que parece perfecto, aunque tiene el único defecto de que está casado. Sin embargo, lo que ella no sabe es que el hombre también aprovecha su tiempo modificando su aspecto en las redes sociales, retocando y editando sus fotos para parecer más mamado y atractivo. A medida que pasan los días, Mommy sufre el contraste entre el cariño que recibe en sus transmisiones con la humillación e indiferencia que sufre en su trabajo. Una noche, al salir de una reunión con sus compañeros, Mommy aprovecha la oportunidad para pedirle a Park que la acerque hasta su casa y él accede amablemente, aunque cuando su esposa llama, Park le miente diciendo que estaba solo. A causa de esto, esa misma noche, la chica enmascarada cuenta su experiencia y vota a los haters que le agreden en los comentarios, para evitar que lastimen su autoestima. A la noche siguiente, la prota se olvida su tarjeta del metro y al regresar a la oficina, termina descubriendo que Park está teniendo un amorío con la señorita Lee, rompiendo el corazoncito de Mommy, quien ahoga todas sus penas en alcohol. Razón por la cual, la chica enmascarada decide descargar su frustración, haciendo un baile que termina con un desnudo en vivo para todo el público de la transmisión. La streamer recibe una suspensión en su cuenta, o sea que la bananearon. Y a la mañana siguiente, al darse cuenta de lo que pasó, la agarran ganas de visitar a San Pedrito y estirar la pata. Tras esto, Mommy decide esparcir el rumor sobre lo que vio en la oficina y se preocupa al notar que puede tener consecuencias drásticas. Al terminar el trabajo, ella encuentra al señor Park caminando ebrio por la calle, luego de haberse reunido con la oficina de recursos humanos, así que lo ayuda a llegar hasta un motel para que pueda descansar. Claro, nuestra amiga aprovecha que se quedó dormido, para quitarle la ropa mojada por la lluvia y acercarse a él. Luego, al llegar a la oficina al día siguiente, Mommy descubre que Park fue despedido y la señorita Lee transferida a otro lugar. Por si fuera poco, alguien le envió un email con un mensaje perturbador de parte de alguien anónimo, diciendo que descubrió su identidad secreta. Después, le llegó un mensaje de Park diciendo que no recuerda nada de lo sucedido la noche anterior. Y al conversar con un fan de la chica enmascarada, se revela que se trata de Oh Nam, su compañero de trabajo tímido, que la ama sin ser correspondido y que conoce su verdadera identidad. Oh Nam es un tipo que siempre le gusta estar solo. Los niños se burlaban de él por ser bajo y gordo. Y en la secundaria, todo empeoró, porque la única manera de llevarse bien con los demás, era intentando pasar desapercibido para evitar que lo maltraten. Poco a poco, empezó a desaparecer y evitar el contacto visual con las personas, mientras mantenía una especie de relación amorosa con un personaje de anime. Oh Nam pasa su cumpleaños solo, junto a su muñeca llamada Remi, y también sufre del maltrato de su madre, quien lo presiona para darle un nieto. Resulta que el ermitaño Oh Nam es el fan número uno de la chica enmascarada. Su único placer es ver las transmisiones por internet, por lo que termina enredado con la protagonista, sin saber si se trata de amor verdadero o de una profunda obsesión. Un día descubre que su objeto de fascinación está más cerca de lo que creía, al darse cuenta que Momi tiene el mismo color de uñas y lunares que la chica enmascarada. Con el paso de los días, Oh Nam se obsesiona con la chica enmascarada, aunque todavía no encuentra la manera de hablarle a Momi en la vida real, y se siente frustrado al notar que ella solo tiene ojos para Park. Es por eso que se pone a investigar y practicar la manera perfecta de confesarle su amor. Aunque debido a su timidez, no es capaz ni siquiera de mirarla a los ojos. Poco a poco, sus caminos se van entrecruzando con los sucesos del episodio anterior, y al descubrir el amorío de Park, regresó emocionado a su casa. Sin embargo, al ver que Momi regresó ebria y deprimida a su casa, se fastidia cuando observa que se quita la ropa durante la transmisión, porque sabe que le suspenderán la cuenta. Al día siguiente, L se acerca a la prota para intentar decirle algo, y al no conseguirlo, se contenta solo con tocar levemente su hombro. Esa noche, al observar que ella se fue con Park al motel, se toma un taxi, lo sigue furioso, y al volver a su casa, utiliza toda esa furia para enviarle el mail a Momi, diciendo que sabe quién es en verdad. Entonces, esa misma noche, ambos comienzan a conversar en un chat privado, y él trata de animarla a seguir con las transmisiones, asegurando que sería bueno con ella, y no le importa su aspecto real. Sin embargo, Momi decidió tener un encuentro real con uno de sus seguidores, apodado Monje Guapo, y se ve obligada a quitarse la máscara. Al parecer, Monje Guapo es un americano de ascendencia coreana, que le asegura que podría tener mucho éxito en Estados Unidos, que tiene una belleza natural, y es muy atractiva. Esos cumplidos hacen sentir muy bien a nuestra amiga, sin saber que, en realidad, el tipo está insultándola por las redes sociales, y diciendo que tratará de emborracharla para aprovecharse de ella. Onam lee sus comentarios en el chat, y se apresura a ir a rescatarla. Mientras tanto, Momi comienza a sentirse incómoda de la situación en el motel, y trata de irse, aunque Monje Guapo revela su verdadera personalidad horrorosa, y trata de abusar de ella. Sin embargo, Momi se defiende con firmeza, y todo termina de la peor manera, ya que el hombre termina noqueado tras golpearse la cabeza. Además, al revisar el teléfono, la mujer descubre que Onam intentó advertirle de eso, y le pide ayuda para revisar el cuerpo del abusador. Él le dice que no debería denunciarlo, porque terminaría en la cárcel, así que se sacrifica, diciendo que se hará cargo de todo, y se ocupará del asunto. Es así que Onam manda a su compañera a la casa, y al revisar el cuerpo del Monje Guapo, descubre que todavía estaba con vida, por lo que saca sus instintos más bajos, y acaba con él de manera brutal. Después de haberlo hecho, al día siguiente, Onam regresa al trabajo como si nada hubiera pasado, y se entera que Momi renunció por teléfono, así que consigue su dirección, y la visita sin obtener respuesta. Durante la noche, Onam observa que la chica enmascarada realizará su última transmisión en vivo, y decide correr hasta su casa para intentar evitar que cometa alguna locura. Él golpea la puerta con fuerza, ella le abre y le confiesa que no puede regresar al trabajo como si nada, después de lo que sucedió. También le pregunta por qué le envió ese correo amenazante, y Onam aprovecha para confesar su amor. Entonces, Momi le dice que empezará de cero, borrando de su memoria todo lo vivido, y que también se olvidará de él. Esto desespera a su compañero, quien la arroja contra la cama y trata de abusarla, creyendo que de esa manera le está expresando su amor y le está protegiendo, hasta que él le quita la máscara y descubre que tiene el rostro mutilado. Tras esto, Momi toma ventaja de la situación, y aprovechando la confusión, toma la delantera, acabando con Onam sin piedad, demostrando que algo se quebró dentro suyo. Kimya es la madre de Onam, quien tuvo que soportar la pobreza, la traición y el divorcio. La vida no fue fácil para ella, ya que tomaba cualquier trabajo que pudiera, y debía actuar con firmeza para ganarse el pan de cada día y criar a su bebé. Sin embargo, cuando notó las cosas que sufría su hijo en la escuela, a pesar de las buenas notas, decidió criarlo de una manera bastante sobreprotectora y avasallante, razón por la cual lo llevaba con un pastor. Le insistía para que estudie mucho para entrar a una universidad de medicina y lo bañaba. Con el paso de los años, luego de graduarse y conseguir un trabajo, Onam decidió independizarse e ir a vivir solo, lo que trastornó a su madre fuertemente, ya que sentía que había perdido a su bebé. Luego de que su hijo estuviera mucho tiempo sin contactarla, Kimya se preocupó y decidió llevar a la policía a su departamento, descubriendo trágicamente un cuerpo desmembrado. Es por esto que cuando el drama alcanza a su querido bebé, ella decide ocuparse personalmente del asunto. Resulta que el cuerpo encontrado no era de Onam, sino de otra persona que podría ser el monje guapo. Así que unos detectives le hacen distintas preguntas a la madre, insinuando que su hijo fue el responsable del crimen, lo que le enfurece por completo. La investigación continúa, los detectives interrogan a los compañeros de trabajo de Onam, revisan la casa de Momi y la casera les cuenta que ella decidió mudarse y se realizó cirugía plástica en el rostro. La prensa comenzó a contar la historia que ambos habían realizado el crimen y habían escapado juntos. Al escuchar esto, Kimya investiga la computadora de su hijo y toma clases de computación para llegar a la verdad. Luego se encarga de investigar a Momi y su perfil como la chica enmascarada. Se actualiza con el vocabulario de la chaviza del momento y se hace pasar por una chica para hablar con Teddy, otro fan que está buscando a la chica enmascarada. De esta manera consigue ver un video de la supuesta mujer bailando en un centro comercial. Unos días más tarde, los detectives llaman a Kimya en medio de la noche para pedirle que identifique un cuerpo que encontraron y ella rompe en llanto al descubrir que se trata de su amado hijo. Entonces ella jura encontrar a la chica enmascarada y hacerle pagar por lo que le hizo a su bebé. Más tarde, Kimya viaja a la ciudad de Daesan para visitar la casa de la madre de Momi y acusarla de que su hija liquidó a Onam. A causa de eso, la criada sale para contarle que la prota no tiene relación con su madre hace años, que no sabe nada de ella y que no le interesa en lo absoluto. A pesar de las advertencias, Kimya sigue insistiendo y amenazando. Así que termina en la comisaría y el policía le comenta que el esposo de esa mujer se quitó la vida hace años. A pesar de las firmes creencias cristianas de Kimya, ella decide visitar a una divina para que le diga la ubicación de Momi, descubriendo que se encuentra en el oeste, en una zona llamada Gangcheon. Luego, al ir hacia allí, llega a un centro comercial y consigue el teléfono de la agencia de talentos, Ovidna. Tras esto, llega a la oficina y se entera que ahora la chica enmascarada se llama Yumi y que renunció porque había obtenido un mejor trabajo. Razón por la cual, Kimya visita distintos clubes nocturnos, aunque no tiene suerte, hasta que en un puesto de comidas se topa con una hermosa mujer que parece ser la misma que vio en el video. Entonces, ella la sigue hasta el club y al hacerse pasar por una madre preocupada, alguien de allí le menciona que la chica que entró se llama Miae y le prohíbe la entrada, ya que es un club privado. Luego, Kimya se queda afuera esperando atentamente hasta que salga y al pasar las horas no puede evitar dormirse, teniendo pesadillas horribles y desesperantes con su pobre hijo. Al despertar, la supuesta chica enmascarada sale del club, se toma un taxi y Kimya la sigue hasta su nueva casa, donde al parecer vive con alguien más. Al día siguiente, la madre persigue a la joven hasta un salón de peluquería y observa un collar que luego de investigar descubre que pertenecía a la chica enmascarada. Después, al otro día, la dueña alquila a un auto para hacer de taxi, compra una escopeta de manera ilegal y se va por la noche al club, esperando a que la chica enmascarada salga. Una vez que la joven toma el taxi, Kimya la desmaya con un taser y se la lleva a un lugar alejado. Al rato, cuando la chica despierta en una iglesia abandonada, Kimya la golpea hasta captar su atención. Una vez que se pone a interrogarla, la chica le asegura que no conoce a On-nam y que ella no es momi, sino que se llama Chun-ae. Aunque Kimya no parece entrar en razón ni creerle nada, la mujer le coloca una máscara, la compara con las fotos que tenía de la chica enmascarada y al mencionarle que tiene el mismo collar, la joven se empieza a reír y le habla más tranquila diciendo que ahora que le dijo eso, la puede ayudar a encontrar a Mimo. En 1999, Chun-ae era una adolescente tímida y vergonzosa que llegó a una nueva escuela en la que termina solo y excluida por sus compañeros. Un día, un chico atractivo llamado Bong-jung se convirtió en su primer amor, a pesar de no poder ni siquiera mirarlo a los ojos. Al parecer, este joven tenía sueños de convertirse en una gran estrella pop. Tiempo después, Bong-jung descubrió que su compañera trabajaba en una tienda y comenzó a aprovecharse de su atractivo para que les pudiera vender alcohol y cigarrillos, a pesar de ser menores de edad. Gracias a esa extraña relación, el joven le invitó a su cumpleaños en un karaoke, le hizo probar una bebida alcohólica y se mostró muy amable con ella. En ese momento, él aprovechó para pedirle mucho dinero prestado para pagar los excesos de la fiesta, y a pesar de haberle prometido devolver el dinero, jamás lo hizo. Por si fuera poco, Jun-Ae relata que a partir de ahí solo iba a visitarla cuando necesitaba dinero. ¡Desgraciado! Desde ese momento, Jun-Ae se siente atrapada en una relación tóxica con un vividor que pretende convertirse en ídolo k-pop, sin poder encontrar la salida. En el 2001, cuando Bong-jung lanza su primer gran hit, ella fue a verlo y se sintió ignorada cuando ni siquiera volteó a saludarla. Además, una noche, Jun-Ae sintió su corazón romperse al escuchar a su compañero diciéndole a un amigo que jamás salió con ella, y que solo la usaba de cajero automático, como había hecho con otras 10 chicas. A causa de eso, la joven se sintió traicionada, y decidió publicar un artículo en el que exponía toda la verdad sobre Bong-jung, mencionando las extorsiones, las agresiones y demás actitudes despreciables del joven artista, consiguiendo arruinar la carrera de su compañero. En el 2008, ya siendo adulta, Jun-Ae decidió hacerse cirugía plástica en el rostro, para cambiar su apariencia por completo, y volverse la mujer bonita que siempre quiso ser. Ya en el 2009, el día en que bailó en el centro comercial Gang-Chi-On, la mujer se encontró con un desmejorado Bong-jung, quien se impresionó al notar el cambio drástico de su antigua compañera de secundaria. A causa de su pobreza y de estar desempleado, Jun-Ae le ofreció quedarse en su casa hasta que pudiera encontrar trabajo, ya que se sentía culpable por lo que le pasó. Después, ella consiguió un mejor empleo con un mejor pago en el club nocturno Rubí, convirtiéndose rápidamente en la dama de compañía más popular del lugar. Sin embargo, al regresar a la casa, comienza a darse cuenta que Bong-jung no sacó la basura, se quedó a oscura sin alimentar al perro ni ayudar en lo absoluto con las tareas del hogar. Algún tiempo después, Jun-Ae recibe a una bella mujer como su nueva compañera de trabajo, y rápidamente fue desplazada por ella ni bien comenzó a trabajar, ya que su carisma en el escenario, su talento, su atractivo y su seducción, fueron irresistibles para los espectadores. Esto puso muy celosa a Jun-Ae, quien vio como la joven que se hacía llamar a Reun, le robaba a todos sus clientes sin tener en cuenta los códigos de ética, razón por la cual ambas terminan peleando hasta que la jefa las descubre, y a Reun finge disculparse para ganar el favor de su jefa. Resulta que en ese momento, Jun-Ae encontró el collar de a Reun una vez que se fue y decidió quedárselo, siendo esa la última vez que la vio. Regresando a la actualidad, la joven le asegura a Kion-Ya que quiera ayudarla a encontrar a a Reun, para arruinarla tanto como pueda, así que ambas terminan unidas detrás de la chica enmascarada. Jun-Ae le pide dinero a Kion-Ya para mantenerla y permitirle hacerle trabajo de campo, investigando distintos clubes nocturnos hasta encontrar el paradero de a Reun y evitar que Kion-Ya llame demasiado la atención. Tras esto, la joven llega a un edificio de apartamentos y se reencuentra con Momi, ya que al parecer la historia que contó no era del todo cierta. Si bien ambas se encontraron en el club, las dos comenzaron a ser muy buenas amigas compartiendo escenario y popularidad. Resulta que las dos tenían muchas cosas en común, ambas fueron lastimadas en el pasado, siempre quisieron ser bonitas y decidieron volver a nacer. Es por eso que el día en que Shu-Ae encontró el collar de su nueva amiga, Momi decidió regalárselo al ver que le gustaba. Luego, un día que la prota no fue a trabajar, Shu-Ae fue a visitarla, y al intentar llevarla al hospital por encontrarla volando de fiebre. Nuestra amiga le contó toda la verdad de lo que hizo y cómo terminó así. Lejos de alejarla, decir la verdad las hizo más unidas y decidió protegerla de Kion-Ya. También le sugirió a su amiga recurrir a su madre o escapar al extranjero, a pesar de que ninguna de las opciones parecía viable por el momento. Al salir del apartamento, un joven le toma unas fotos del edificio de enfrente. Cuando Shu-Ae regresa a su casa, se harta de mantener al vago de Bo-Jung y lo echa de allí. Él se levanta amenazante diciendo que sabe que fue ella quien le arruinó la carrera al publicar el artículo, por lo que se prepara para tomar venganza y castigarla físicamente sin piedad. Entretanto, el chico que tomaba fotos resulta ser Teddy, el presidente del club de fans de la chica enmascarada, quien confronta a Momi diciendo cuánto la admiraba y lo bonita que es. Aunque ella lo amenaza diciendo que se aleje si no quiere terminar mal. Después, al encontrarse con su amiga, ambas deciden huir, así que regresan al departamento de Shu-Ae para tomar sus documentos y algunas pertenencias. De repente, luego de recoger las cosas y alzar al perro, ella pisa un juguete accidentalmente, despertando a Bo-Jung y paralizándola de miedo. Ante esa situación, no consigue inventar una excusa y él comienza a darle una paliza, hasta que llega Momi para ayudarla. Luego de pelear un rato, Momi ahorca al hombre abusivo y cuando Shu-Ae despierta también la ayuda para acabar de una vez por todas con él. A todo esto, Kyung-Ya nota que Shu-Ae dejó de escribirle y al recibir las fotos y mensajes de Teddy, descubre que fue engañada. Mientras las chicas huían del lugar, Kyung-Ya la sigue desde lejos. Durante el viaje, Momi le revela a su amiga que cree estar embarazada y planea tener al bebé. Además, le asegura que le dirá a su bebé que es muy bonito, sin importar su aspecto, ya que su madre nunca le dijo algo así a ella. Una vez que llegaron a un lugar remoto para deshacerse del cuerpo, las jóvenes son interrumpidas por Kyung-Ya, quien busca vengar a su hijo. Al verla decidida, Shu-Ae finge ser Momi para salvar a su amiga. Confunde a la mujer, hasta que al intentar apretar el gatillo la escopeta se traba. Entonces ambas corren hacia ella, y justo antes de alcanzarla, Kyung-Ya dispara en el estómago a Shu-Ae. La prota pelea contra la anciana llena de ira, y cuando estaba a punto de ser ahorcada, su amiga vuelve a salvarla con el último respiro. Finalmente, Momi se desespera y rompe en llanto al ver que su mejor amiga fallece en sus brazos, sin poder hacer nada al respecto. Horas después, la joven se deshace del auto y de los cuerpos para continuar con su vida. Dos años después, en el 2011, la prota es escoltada por la policía hacia el juicio por sus crímenes, ante una avalancha de cámaras que le dan finalmente la atención pública que tanto anhelaba. Ese año se revela la identidad de la chica enmascarada, quien entra a la comisaría entre rumores de su adicción a las cirugías. Luego, Momi fue interrogada por el fiscal y ella admitió todos los cargos por homicidio. El caso genera un enorme revuelo en los medios de comunicación, ya que distintos canales hablan acerca de sus operaciones estéticas, sus gustos por la moda y grupos que se reúnen para abominarla. Durante el juicio, la acusada es sentenciada a cadena perpetua. Un año atrás, en el 2010, Momi visita a su madre de quien estaba distanciada, para rogarle que cuidara de su hija, llamada Mimo, hasta que pudiera regresar por ella. Años después, esa niña inocente sufre en carne propia las repercusiones de los crímenes de su madre, ya que la mera existencia de la figura maternal se desvaneció lentamente de su vida. En el 2007, Mimo era una niña y siempre le gustó maquillarse, mientras su abuela le decía siempre que se parecía a su madre, a pesar de que nunca le contó nada de ella. Luego de un incidente en la escuela, la niña descubrió la verdad sobre su madre y se puso a investigar sobre la chica enmascarada. Luego, la obsesión por la fama de su madre crecía, hasta que su abuela la encontró fingiendo ser la chica enmascarada, y la castigó pasando la tarde afuera bajo la lluvia. Razón por la cual, la niña se enfermó y su abuela le contó que mami siempre fue complicada desde un principio. Tiempo después, los rumores sobre la madre de Mimo se esparcieron rápidamente en la escuela, y a causa de las quejas de los padres de sus compañeros, se vieron obligados a mudarse en repetidas ocasiones. Llega el 2023, Mimo ya está en la secundaria, y al presentarse también sufre la exclusión de sus compañeros. A causa de todo el bullying que sufrió durante años, la joven Mimo creció con una coraza que la protegía de relacionarse con los demás. Sin embargo, cuando una compañera llamada Ye She Un también sufría lo mismo que ella, Mimo toma un vidrio para defenderla. Cuando Ye She Un se acerca para agradecerle y revisar su mano, descubre las heridas autoinfligidas que tenía en su muñeca. Es por esto que al día siguiente, la joven se acerca y le propone ser su amiga, a pesar de que Mimo intenta mantenerla alejada y tener un perfil bajo hasta graduarse. Cuando Ye She Un le confiesa que su padre es un alcohólico que golpeaba a ella y a su madrastra, Mimo entra en confianza para que sepa su verdadera historia. Entonces, la joven le confiesa que no sabe quién es su padre, que su madre está en prisión y que nunca la llamó. Los días pasan, las amigas se volvieron muy cercanas, disfrutando de su tiempo en la escuela, hasta que Ye She Un decidió investigar a su amiga y descubre que se trata de la hija de la chica enmascarada. Por ello, toma la decisión de conseguir dinero, vendiendo objetos de la casa para poder ayudar a su compañera a huir de su casa y vivir juntas. Desafortunadamente, al ser encontrada intentando estafar a niñas de primaria, Ye She Un se defiende de una compañera amenazándola diciendo que su amiga Mimo es hija de una asesina muy famosa. Entretanto, Mimo se arresta por intentar robar una computadora, por lo que cuando su abuela se entera le pega un bofetazo y le grita que jamás le permitirá regresar a vivir con ella. La adolescente le dice que no querría regresar y se va llorando de allí. Cuando ella llama a su amiga para pedirle pasar la noche en su casa, Ye She Un le inventa una excusa para negarse, ya que en realidad la historia de su padre borracho no es cierta y tiene una familia de lo más amable. Al día siguiente, cuando Mimo descubre que se esparció el rumor sobre su verdadera identidad, huye de la escuela y no se presenta a clases. Su abuela le pregunta preocupada a Ye She Un si sabe algo y la sigue buscando, ya que su nieta no regresó a casa. Más tarde, Mimo descubre a su amiga con su familia feliz, descubriendo el engaño y la llama para darle una paliza por haber difundido el rumor en la escuela. Sin embargo, resulta que Kion ya sobrevivió y se aleja de allí sonriente al ver sufriendo a la hija de la chica enmascarada, insinuando que puede ser ella la responsable de difundir los rumores. En el 2012, Momi es trasladada a la prisión y su vida se convierte en un desafío constante, pero poco a poco va encontrando su lugar. Un día, ella conoce a Eun Suk, la prisionera más influyente y poderosa del lugar. Esta le da una bofetada y la amenaza para que mantenga un perfil bajo si no quiere sufrir. A pesar de esto, Momi desafía a su autoridad al acercarse y alimentar a una mujer excluida por cometer adulterio. Además, le da una paliza a las secuaces de Eun Suk y termina en el calabozo. A pesar de las advertencias de su compañera de Zelda, la prota sigue confrontando con la líder de la prisión y sus secuaces para causarles miedo y que la dejen en paz. En la actualidad, nuestra amiga creció, se cortó el pelo como toda una reclusa y mantiene un comportamiento ejemplar. Tras la llegada de una carta, la ex enmascarada enfrenta una verdad impactante. Al leer un artículo sobre su hija y un mensaje amenazante de Kyung-ya, Momi decide huir de la prisión con la ayuda de su compañera de Zelda. Desafortunadamente, la prota es descubierta rápidamente y su intento de huida falla. La nueva alcaldesa de la prisión decide castigarla manteniéndola en el calabozo durante más de un mes. Durante ese tiempo, la chica enmascarada aprovechó la religiosidad de la nueva alcaldesa para convertirse al cristianismo y demostrar ser una fiel devota hija de Dios. A pesar de que sus compañeras crean que lo hacen para ganarse el favor de la alcaldesa, ella asegura que realmente vivió un momento significativo en el calabozo que le permitió corregir su espíritu. Un día, ella encuentra llorando a Eun-suk porque su hija necesita un trasplante de riñón, así que aprovecha para ofrecerse voluntariamente. Tras esto, la anciana Kyung-ya la toma por sorpresa con una visita inesperada y le cuenta cómo es que consiguió sobrevivir. Resulta que en el 2010, mientras el auto se hundía en el lago, ella despertó y usó su escopeta para romper los vidrios y poder salir a la superficie. Ese día sintió que Dios le había dado una nueva oportunidad de castigar a la responsable de acabar con su hijo, Onam. Es así que decidió realizarse cirugías en el rostro para eludir a la policía, compró nuevas identificaciones y un nuevo lugar donde vivir, hasta que un año después fue testigo de cómo Mommy era enjuiciada y sentenciada. Eso no la detuvo, así que continuó su venganza con su hija Mimo, haciéndose pasar por una vendedora en un puesto ambulante de comidas y difundiendo los rumores de que Mimo era hija de la chica enmascarada. En paralelo, ella se había ganado su confianza dándole comida gratis y asistiendo a la misma iglesia, gracias a eso le aconsejó vengarse de quienes se burlaban de ella, consiguiendo que la expulsaran de distintas escuelas y manipulándola hasta lograr que fuera a refugiarse en su casa. Mommy pone en marcha su plan y Kyung-ja intenta cobrarse venganza, en una carrera por ver quién hace justicia primero. Eun-suk ofrece ayudar a su compañera para investigar el paradero de su hija, mientras Jeon-hui también busca a su nieta. Cuando la prota consigue el número de la secundaria de su hija, realiza el llamado por primera vez escucha la voz de Mimo, aunque en realidad todo se trata de una estafa de parte de Eun-suk, ya que le pagó a una chica para que le responda y le tomara fotos a una joven parecida a su hija, aprovechándose de que no conoce su rostro por haberla abandonado cuando era bebé. Entretanto, Kyung-ja se desespera una noche al no encontrar a Mimo, y se imagina lo peor, hasta que la joven la sorprende por su cumpleaños y le confiesa que la considera su verdadera abuela, por todo el apoyo que le dio durante años, lo que deja pensando a la anciana sobre su verdadero propósito. Unos días más tarde, llega el día en que Mommy debe realizarse el trasplante de riñón para la hija de Eun-suk, y la alcaldesa le pide que se comporte bien ya que nadie sabe de este traslado al hospital. Mientras tanto, Kyung-ja envenena la comida de Mimo, a pesar de causarle un poco de lástima por la joven. En paralelo, la abuela consigue la dirección de la casa de Kyung-ja, y Mommy se deshace de sus guardias para huir del hospital. Jae-se-un visita a la abuela para decirle que estuvo investigando, y descubrió que fue Kyung-ja quien difundió todos los rumores, así que la acompaña hasta su casa. Mommy se arroja por una ventana, es atropellada y se roba un auto para ir detrás de su hija, causando la furia de Eun-suk y la alcaldesa. Tras esto, la chica enmascarada llama a su madre para contarle la verdad sobre la anciana, y su madre le pasa la dirección de su casa, antes de llamar a la policía. A todo esto, la joven Mimo despierta amarrada en el sótano de la anciana vengativa, y se desespera del miedo. Kyung-ja le cuenta lo que hizo su madre, y por qué la tiene encerrada, justo antes de ponerse a grabar el suceso. El auto de Mommy se queda sin gasolina, por lo que consigue la ayuda de una desconocida que pasaba por ahí, mientras la anciana comienza a acercar comida por la culpa. Durante el viaje, Mommy y la persona que la llevaba, escuchan la descripción de la chica enmascarada por la radio, así que detiene el auto y la deja huir por el bosque, mientras la policía llega a casa de la anciana por una denuncia de la abuela. El oficial revisa el hogar y no se percata de nada. Además, Mimo intenta gritar desesperada. Una vez que la policía se estaba por ir creyendo que se trataba de una broma telefónica, parece escuchar un ruido, y cuando iba a revisar, es interrumpido por una alerta de que la criminal se dirige al lugar. La abuela también llega a la casa, mientras Mommy se acerca al lugar a través del bosque. Jeon Hui confronta a la anciana, y con ayuda de Je Xion consiguen bajar al sótano. Mientras las ancianas peleaban, Je Xion trata de liberar a su amiga, y cuando Kion Ja estaba por acabar con Jeon Hui, Mommy aparece justo a tiempo para salvarla. Después, finalmente se da el reencuentro entre madre e hija. Liberan a Mimo, y Kion Ja baja con un cuchillo, dispuesta a terminar su venganza. Mommy la enfrenta antes de que tome la escopeta, y la distrae hasta que su hija sube. Mimo encuentra el cuerpo de su abuela, y esta se disculpa por no haber sido la abuela que necesitaba, antes de dar su último respiro. Durante el combate, ambas mujeres dejan todo, y cuando Kion Ja empujó a Mommy, se corta la luz. Afortunadamente, la chica enmascarada consigue salir con vida de la situación, y salen de la casa mientras todos los autos de policía llegan para capturar a Mommy. Su hija descubre la identidad de su madre, y la observa por primera vez, justo cuando la anciana sale otra vez con su escopeta, y le apunta a Mommy. En ese instante, justo cuando iba a dispararle a la adolescente, su madre se sacrifica, recibiendo el disparo para protegerla, mientras la policía acaba con la anciana. Tiempo después, Mimo sigue siendo amiga de Jae Jae Eun, y sus padres se convierten en los tutores temporales de la joven. Regresó a la escuela, dejó de odiar a los demás, y encontró una caja con recuerdos de la infancia de su madre. Finalmente, al revisar las cintas de video, la joven se emociona al ver a Mommy bailando en el concurso de talentos, y confesando que su sueño siempre fue convertirse en alguien amada por todos. Terminando así esta historia. Pero, ¿quién es el padre de Mimo? Por si no te diste cuenta, este sería Onam, quien recordemos abusó de la protagonista, y por consecuencia, Mommy quedó embarazada, y después dejó a su bebé a cargo de su madre. Dime en los comentarios qué tal te pareció la serie, y cuánto le pones del 1 al 10. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!